Apaga palabras con mi voz Así es como esto se acaba Un millón de memorias que olvidan Seguro que esto nos mata Esquivar reproches que al final Revelan desequilibrio Yo sigo sin hablar Tú quieres olvidar Seguro que al final Te miro frente a frente Y siento tu calor En un cerca sin final Yo solo soy acróbata Y tú Mi tropieza emociona Apaga palabras con mi voz Así es como esto se acaba Yo sigo sin hablar Te quiero olvidar Seguro que al final Te miro frente a frente Y siento tu calor En un cerca sin final Yo solo soy acróbata Y tú Mi tropieza emociona Te quiero olvidar Te quiero olvidar Te quiero olvidar Gracias.